No sé qué pasará, tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal, pero sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar, yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta, sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta, bebiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo.